hola chicos hoy estamos acá y hoy vamos a jugar a miren este juego que se llama ángel of stick 5 bueno lo vamos a jugar vamos a jugar acá defense de zombies me gusta demasiado vamos a ver el final es esto compañeros o por eso es muy caro bueno aquí están todas las remas para comprar pero no me alcanza todavía tengo una pistolita si una pistolita bueno es a jugar a defense solo por ahora tengo una pistola se mueran zombies un zombie toma 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 díganme en los comentarios que otro juego ha de juegue y que otra cosa haga lo tienen en la descripción bueno estamos creando lluvia de dinero salí ventana ventana quiero agarrar mi moneda bueno estamos matando todos los zombies son muchísimos estos de ahí no se deben caer no ese tiene un arma lo mate cuidado con arriba que también deben a ver esto está muy jodido eh no sale bien las palabras porque tengo un diente que es un no que no tengo un diente pero los otros ya me crecieron no que chingo nada si están acá al a ver voy a tener que ir salí zombie salí salí por favor por que no se muere ese zombie que raro no 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 salí 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 no 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 me están matando no no me van a matar me van a matar me van a matar que chingadas son muchos zombies como podrán ver esas flechas verdes no no que chingados que chingada no no me morí y me aparece una propaganda para que surfe a ver tira bueno sigle voy a pasar a nivel 4 vamos y esta arma está muy chida le dispara más esta arma también uh esta esta más y esta esta bien oh y acá es para cosas así y otras y acá un guchillo ya está muy caro esta persona y esta ah está muy caro esto uh mirá el mapa que nos tocó está muy bueno el mapa toma toma morí morí me digas que se pueden encima de los árboles Suben si ven los árboles Oh, está muy bueno esto chicos No sé cómo subir ahí Tengo que subir De una forma, ya subí Yupi, yupi No Vamos Tenemos que ganar este nivel Yupi, yupi Chicos No sé qué me pasa hoy Estoy Descurriendo todo Vamos a ver acá adentro Oh, ostras Toma, toma, morí, morí, morí Morí Morite, morite Te digo que te mueres y vos no te morís Esto vamos a romperlo Rompete, rompete, rompete Rompete, rompete Morite Uh, oro Y diamantes De todo Oh Este mapa de mí está gustando Vamos a salir Oh, oh, no No, no Me quiere pegar una patada No, 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 no Me vas a pegar una patada Porque soy Julián Totoshi Yupi Bueno, eh, lo vamos a matar Toma, morite Uh, ese Estos Los de acá son muy difíciles Oh, oh Oh, oh No, 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 no A mí no me matas, eh Que soy Julián Yupi 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 Quiero Morite 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 ¿Por qué se muere? No Estoy cagando trompas Y no se muere Tiene mucha vida Uh Perdón Bueno Eh Sigue vivo Ese de ahí En serio Pero qué Chingado Sigue vivo Yo sabía que Estar vivo Lo mío es que sigue vivo No sé Bien Se murió Ese tenía mucha vida Pero tenía que caer atrumpadas Tomá 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 Morite Eh No te mueriste Eh Pues ahora yo te mato Tomá 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 Vos sos fácil de vencerte Y vos también porque sos muy flaquito Y pensás que vos sos el rey que está en un árbol Tomá Tomá ¿Ves? Es muy fácil vencer a este No Le Este Le Tu Ah Qué Maldito Maldito Demonio Maldito 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 Morí 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 Uh ¿Qué es? ¿Qué te pasa? Tomá Morí Morí Entonces se lo voy a caer así Ya se murió ¡Yupi! Mira esto es lo que también puedo hacer Descubrí un Un secreto de mi personaje ¿Ves? Puedo dar una patada cuando estoy saltando Mira ¡Yi! Lo vamos a hacer con esto Tomá Uh Lo hice dar ¿Eh? Tomá 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 Voy a entrar acá No mejor no Mejor no Me voy a pasar de largo ¿Por qué? Porque soy Un hacker Sí soy un hacker No 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 Ah Porque sigue vivo Sigue vivo Sí Vos por lo menos Te cagas Rompadas Maldito Morí 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Morí 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 Se mueren los dos Por favor Dale Y vos con el La tubería esa Morí Te voy a caer Te voy a caer Tomá 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 Te voy a caer A ver si te morís Tomá Con que no te mueres Se muere ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No sé No sé Pero Uh Ya se murió No sé Esto tiene mucha vida Hay que saltárselos Los voy a matar Bueno Bueno Me lo voy a pasar Tomá Te doy una pata Y ya te moriste ¿Por qué? Porque sos muy tonto No Otra vez No 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 Luego tengo Que cagar El trompo Si no A puñetazos Tomá 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 Se murió Vamos Por fin Ahora me cagan esos Miran Tomá Ya se murieron Tan fácil No 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 Tomá Tomá Voy a cagar Tomá Cágate 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 Cúlo ¿Qué? No 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 Los tengo que cagar No ¿Vos? ¿El de la tubería esa? ¿O qué será? Pero morite 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 No Ah 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 Voy a morir Voy a morir Voy a morir Tengo que correr Adiós Me voy Me voy Ah Me siguen tuberíos Voy a cagar con una pistola No tengo nada que más que pegarte Con una pistola Sí, con una pistolita Se mueren, se mueren, se mueren Ostras, se murieron Funcionó Funcionó Cuando están los de la tubería hay que matarlos ¿Me puedo curar? No, no me puedo curar Oh Oh ¿Qué hago? Me voy a morir Me voy a morir Oh 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 no ¿Qué? Sigo de largo ¿Qué? No 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 No, 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 no No, no, no Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Son Demasiados de esos O sea, tío ¿Qué está pasando acá? No, no Fue una vez Y me pegan Me pegan Me pegan mucho Me pegan Mucho No sé qué les pasa ¿Qué les pasa? Ah No me maten No Una vez que me pegan Y muero Fallezco Uh Voy a morir Uh Voy a morir Es Va a ser Es cierto Vamos Que me paso el nivel Vamos Que me pases el nivel Uh Está muy complicado Chicos Estaba De Como de mil De complicado ¿No? Y no sé cómo sería el nivel 5 Sería Muy Pero muy Esto ¿Qué es esto? Hablando de esto 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 Bueno Estoy viendo Stickman Rodeado De zombies Sí Lo que está como Ah Lo voy a matar Bueno Acá es Acá es a donde ¿Qué es esto? Quiero convertir así Quiero convertir así Quiero convertir Quiero hacer esto Quiero Quiero equiparme Quiero ser un Muy fuerte ¿Cómo me hago para 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 Ah Voy Formando de nivel De mi personaje Ah Ya entiendo Y por diamantes Ah Que está bueno Está bueno este juego Está muy Como la polla Con cebolla Bueno Chicos y chicas Espero que les Haya gustado el video Déjenme en los comentarios Que otro juego Juegue Que otro juego Juegue Bueno ya lo dije Y Que otra cosa Que haga Y bueno Espero que les haya gustado Chau